Hola, mi nombre es Guillermo y hoy vamos a ver cómo usar el módulo de Geek Zooming. Acá vamos a usar una revista de prueba para poder hacer el uso de este módulo. Lo que vemos ahora es que tenemos solamente dos artículos. Lo primero que vamos a hacer es verificar si tenemos el módulo instalado. Para eso vamos a ir a ajustes, sitio web, módulos, módulos instalados y vamos a bajar un poco y vamos a encontrar este módulo que ya lo tenemos instalado. Entonces acá lo estamos viendo. ¿A dónde lo encontramos? Vamos a ir a herramientas, módulo Geek Zooming. Si nuestro artículo tiene una imagen de portada, vamos a subirla. En el caso que no la tenga, vamos a continuar. Podemos elegir una sección. Estas secciones ya tenemos que tenerlas creadas. Vamos a colocarle un título. Vamos a colocar acá número de prueba. Lo que tenemos en asterisco son las opciones que son obligatorias. Vamos a escribir un breve resumen. Podemos colocarle palabras claves. Como dice allí, pulsamos intro o la tecla enter para poder avanzar con otra palabra clave. Autoría de colaboradores. Vamos a añadir un colaborador. En este caso voy a colocarme a mí. Tenemos que colocar un contacto. El país. Vamos a buscar aquí Argentina. Podemos colocarle otros datos también que nosotros tengamos. En caso que no los tengamos, podemos continuar. Colocamos el rol. Y acá podemos chequear si es la persona a la cual vamos a enviarle la correspondencia. Podemos ponerle que sí. Guardamos. Y vamos a continuar con las otras opciones. Una vez agregado la autoría, podemos agregarle la galerada directamente. Colocamos en añadir galerada. Colocamos el tipo de la galerada. Puede ser un PDF, un HTML, un XML. Guardamos. Y empezamos a cargar el tipo de artículo. En este caso vamos a colocarle el texto del artículo. Subimos el fichero. Vamos a usar un PDF de prueba. Continuamos. Continuamos. Y allí, una vez que está añadido, podemos apretar en completar. Ahí la galerada está subida. Luego tenemos que decir si el número ya está publicado. En este caso, nosotros ya lo tenemos. En esta revista de ejemplo. Entonces simplemente vamos a seleccionarla. Podemos colocar las páginas que corresponden a este artículo. La fecha de publicación. Y los otros datos de permisos. Una vez que tengamos todo esto completo, podemos darle en guardar. Y automáticamente el artículo se va a mostrar en nuestra página de la revista.